Módulo 3, el camino hacia el conflicto, cómo se da el conflicto. A veces nosotros armamos una fiesta y no va toda la gente que nosotros proponemos que vaya. O no es tan divertida como creíamos que iba a ser. Algunas veces se arma la fiesta. Espontáneamente nos reunimos y nos ponemos a divertirnos. Bueno, así fue en este caso. Entonces, habían dejado las alianzas puestas en la mesa con la intención de que nunca hubiera una guerra. Pero si llegara a haber una guerra, esa guerra que hubiera, sería desastrosa. Y era tan, tan grande el bloque 1 y tan grande el bloque 2 que cualquier cosa que fallara en una parte pequeñita de uno de los bloques podría generar una reacción total del otro bloque y entonces encender una guerra. Eso fue lo que pasó. Y ese momento fue un asesinato de un político. Ese asesinato de este político generó reacciones diplomáticas. Y entonces esas reacciones diplomáticas especializadas en un área fueron a parar a otra área. Y los grandes burócratas, los encargados del gobierno, que no eran los gobernantes monárquicos, no eran reyes, no eran emperadores, aquellos que habían ganado su sitio a partir de caerle bien o destacar frente a las caras de los gobernantes hereditarios, los monarcas, esos tenían que tomar decisiones fuertes para mostrarse. Y entonces en ambos lados de los bloques empezaron a tomar decisiones fuertes y empezaron a activar los planes. Porque como eran dos bloques muy concentrados en defenderse los unos de los otros, también habían hecho planes, habían diseñado planes de batalla. Entonces empezaron a tomarse esas decisiones, a darse esos pasos y los planes de batalla, que solamente eran una cosa por escrito, una idea plasmada en un papel, empezaron a tomar forma y poco a poquito llegaron a crear el inicio de la Primera Guerra Mundial.